Bienvenidos a Propuestas. El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el día de hoy vamos a reflejar algunas experiencias que se desarrollan en unidades penales a partir de la educación, el diálogo y la creatividad. Estas actividades se llevan a cabo en contextos de encierro y están impulsadas desde la universidad y desde los municipios. Los invitamos a acompañarnos en propuestas del día de hoy que comienza así. La Universidad Nacional de Entre Ríos Desde hace 10 años, la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná articula desde el área de comunicación comunitaria diferentes líneas de trabajo. Una de ellas se desarrolla en contextos de encierro, puntualmente en unidades penales de la ciudad de Paraná, donde se construyen espacios de diálogo y creatividad. Hablamos con quienes están a cargo de esta iniciativa. Nosotros estamos transitando el décimo año de intervención en las cárceles de Paraná desde el área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación. Nosotros nos hemos propuesto desde el inicio y también este año profundizar esta intervención que tiene que ver con la comunicación, con crear otros lazos, otros vínculos más horizontales, más democráticos entre las personas que temporariamente viven en un contexto de encierro. Nosotros estamos convencidos de que es una manera de contribuir a fortalecer los lazos sociales porque trabajamos justamente para que el ciudadano común se apodere, se agencie, se apropie de su propia capacidad de comunicación. Que podamos desarrollar y yo diría fortalecer el vínculo con las organizaciones de la sociedad, las instituciones de la sociedad, que es de donde nos nutrimos en definitiva, porque son esos problemas con los que nosotros trabajamos. El trabajo de los talleres que realizamos desde el área de comunicación comunitaria en las dos unidades penales de Paraná, tienen que ver con la línea que nos propusimos al año siguiente de que se creó el área, de promover otras instancias y otras prácticas de comunicación en los contextos de encierro. En principio iniciamos el trabajo en la unidad penal número uno de varones de Paraná y bueno, una de las modalidades tuvo que ver con la radio, con producir, digamos, distintos materiales comunicacionales en formato de radio, pero siempre partiendo de la premisa de generar espacios de intercambio, de puesta en común, de conocimiento mutuo, con los sujetos que se encuentran privados de su libertad para garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión en un contexto donde es muy difícil. En el caso de los inicios tuvieron que ver con un formato, con la modalidad de radio y también con la posibilidad de mostrar a través de una radio abierta todos los años, al finalizar los talleres, lo que se pudo hacer, construir y difundir. En el caso de las mujeres y algo de lo que estamos mostrando también acá tiene que ver con la fotografía, con el arte, con la gráfica y con la plástica. En la unidad penal de varones nosotros trabajamos todo el año con un taller de comunicación diferentes temáticas, por ejemplo hicimos títeres, poesías, relatos y lo fuimos preparando para la radio abierta que es un espacio donde se dedica a la tarde, para los familiares de los internos y se transmite ahí en vivo. Hola, yo soy Marcelo, buenas tardes. Estamos pasando una tarde muy linda acá entre todos los compañeros del pabellón y los compañeros de la unidad penal número uno. La verdad que estoy muy agradecido por lo que están haciendo por nosotros y bueno, quiero mandar un saludo a mi hija Ailén. Puentes que arrasan paredes. Es lo que también dicen las personas que participan de estos talleres, ¿no? Uno empieza a ponerle color a esos lugares, empieza a ponerle palabras y bueno, ya se siente en otro ámbito. Porque muchos de nosotros los conocemos de adentro, tenemos la posibilidad de transitar y de conocer de otra manera los sujetos que circunstancialmente están cumpliendo una condena, están privados de su libertad, pero bueno, el resto de la sociedad muchas veces no conoce y se deja llevar por ciertos prejuicios que están instalados. Y bueno, la idea es que justamente al salir puedan tener oportunidades y bueno, la comunicación, la expresión y la producción tienen que ver con eso, con poder brindar también otras posibilidades. Pero pensamos que un modelo de comunicación comunitaria es afín a un modelo también de universidad donde todos los saberes son válidos, cada uno tiene una validez distinta, pero de lo que se trata justamente es de apropiarse de esos saberes, de poder expresarlos a través de herramientas de comunicación como las que nosotros trabajamos con la gente. Este año estamos trabajando en lo siguiente, en la unidad penal número uno de varones de la ciudad de Paraná, en un taller de creatividad que va a tener cuatro instancias, taller de teatro, taller literario, taller de radio y taller de plástica, profundizando lo que ya hemos venido haciendo desde el primer trazo, de la primera idea hasta su concreción en los muros de la cárcel, ha sido consensuado, discutido, acordado entre el grupo de la hora libre, como le llamamos al taller. En la unidad número 6 de mujeres, este año estamos, igual que el año pasado, llevando a cabo un ciclo de cine argentino y latinoamericano, que nos permite tener un espacio de encuentro, de conversación, de discusión, de entretenimiento y para mantener esta intervención de la Universidad Nacional de Entre Ríos en las cárceles de Paraná a lo largo de todos estos años. Estoy coordinando el espacio de biblioteca en la unidad penal número 6, Concepción Arenal, que es el penal femenino. En el año 2013 se hizo una convocatoria para que se donen libros viejitos y algunos también nuevos para conformar esta biblioteca que lleva por nombre el carrito de las letras. Y la idea es generar este espacio de lectura, proyectando a futuro un taller literario en el que las internas, las chicas, puedan participar, comentar qué es lo que las moviliza a leer, con quiénes leen, a quiénes les leen, hay algunas que están con sus niñitos pequeñitos, así que este tema de los cuentos, el espacio lúdico que podría permitir una biblioteca y también el material de lectura específico para las que están transitando la escuela primaria o secundaria. Hay algunas chicas que cursan carreras de nivel superior, la Universidad Autónoma tiene allí sus extensiones aúlicas, así que bueno, es la idea, digamos, generar este espacio de lectura, espacio lúdico, pero también, digamos, formal en cuanto a esto de los libros, para libros escolares, manuales, diccionarios, mapas, así que bueno, en esa estamos y es una tarea sumamente gratificante. Ha sido un largo camino de aprendizaje y logros, te podría mencionar muchísimos, porque cada vez que concluimos un año con una fiesta, con la radio abierta Chamuyo FM, con la inauguración de los murales, con la fiesta del Día de la Madre o de fin de año en la Unidad Penal 6, y sobre todo cada encuentro semanal que tenemos con las mujeres y los hombres privados de su libertad, nos hablan de gente que necesita resignificar su vida, de que tiene la disposición y una capacidad de disfrute y los brazos abiertos a recibir nuestras propuestas, así que los logros son de todas las semanas, junto con un camino también de frustración en algún punto, de replanteos, pero nosotros trabajamos desde la comunicación comunitaria, lo que significa que no tenemos cerrados los contenidos ni los modos en que vamos a intervenir, sino que estamos produciendo o intentamos un encuentro con estas personas que tienen mucho para decir y mucho para enseñarnos y para producir juntos. Nosotros hemos tomado este camino de fortalecer la extensión, garantizando el derecho a la educación y a la cultura de todas las personas, en especial las personas privadas de su libertad. Nos trasladamos ahora a Concepción del Uruguay para conocer otra experiencia que llevan adelante internos de la Unidad Penal Número 4, Justo José de Urquiza. Contame tu Historia es una obra de teatro protagonizada por internos, que está impulsada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Vamos a compartir con ustedes el día de la presentación de la obra de teatro en la ciudad de Paraná. Propuestas los acompañó en esa jornada, desde la salida, en Concepción del Uruguay, su paso por la Unidad Penal Número 1 en Paraná, y la presentación finalmente que se realizó en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¡Adiós! 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 sentir su respiración, sentir su corazón. Buenas noches, señoras, señoritos y caballeros. Soy de Concepción del Uruguay, estoy alojado en la unidad penal número 4, en el pabellón número 2. Si bien soy misionero de nacimiento, hace 30 años que vivo en Concepción del Uruguay y estoy hace 3 años cumpliendo una condena de 8 en la unidad penal número 4. Estamos desarrollando hace un año y medio, casi dos, ya casi dos, un taller de teatro en el pabellón número 2 de la unidad penal número 4 de Concepción del Uruguay con un grupo de internos que más o menos siempre son 10. Es un grupo que va mutando porque a medida que ellos van alcanzando su libertad parcial o total, bueno, nos vamos quedando sin integrantes, pero siempre va llegando al día nuevo. Yo soy de Concepción del Uruguay y estoy purgando una condena en la unidad penal 4. Mi compañero todo, me dice Enrique, me bautizaron así. Y en el penal estoy hace 5 años y hace un año que estoy en el teatro. La metodología utilizada para trabajar la propuesta fue la de la creación colectiva. La creación colectiva genera conciencia del grupo, genera vínculos en primer lugar hacia adentro. Ayuda a que ellos rompan con esta idea, con esta sensación de ajenidad, de soledad que tienen como internos de una unidad penal. El trabajo nació precisamente de que yo me ganara la confianza. Y la confianza se fue generando a partir de la creencia que ellos empezaron a tener hacia mi persona y Valeria. Y Feli nos pidió que escribamos cada uno una historia. Una historia de amor, una historia de carnaval, una historia si alguno había vivido sobre la época de la dictadura, cosa que yo no, y una historia de fantasma. O sea, de cosas místicas, si se puede decir, que pasan ahí adentro del pabellón. Y bueno, escribimos eso y eso a través de todo eso escrito le hizo el libreto para la obra. Cuando pedimos los textos hay muchos internos que no saben escribir. Y en ese momento ya otros eran los que escribían la historia que este les contaba. Y bueno, ahí fue el primer dato que tuvimos para saber que esto iba a resultar porque empezamos a ver lazos de compañerismo, de solidaridad, que es eso lo que se busca dentro de la población carcelaria. Todos sabemos lo difícil que es que hay una cultura intracarcelaria. O sea, hay una cultura tumbera, en donde hacer teatro, pintar un óleo o hacer algo referido al arte es quebrarse. Y eso también fue una lucha. Y se fue logrando y se va sumando más gente hacia esto que en este caso es el teatro y es una forma de liberación que todos sentimos igual. O sea, todos sentimos lo mismo. Si vos le preguntás a cualquiera de mis compañeros te lo va a decir, tal vez con otras palabras, tal vez con menos palabras, pero al buen entendedor, o sea, es liberador. El hecho estético se fue dando en la medida que ellos fueron confiando o creyendo en lo que estaban haciendo. Entonces entramos a enseñar que cada cuerpo tiene un expresión corporal. Y cada cuerpo es un dibujo. Y cada cuerpo dice algo. Es decir, cómo empezamos a hablar a través del cuerpo. Bueno, eso empezamos a trabajar con ellos. Y empezamos a trabajar fundamentalmente cómo pararse, cómo caminar, cómo sentarse. Ustedes no van a ver una cosa genial. Lo que sí me parece genial es que esta gente haya salido un poco de ese envoltorio y también pegue como una explosión y le diga a los demás somos seres humanos. El director de teatro me dio una condición para hacer un papel de gendarme y que lo hago lo último en la dictadura y bueno. La participación mía es participar en contando una historia de leyenda donde cuento una parte donde se convive en una celda que se cae una parte de una repisa. Es decir, entregarles una herramienta más tendiente a la sociabilización, a que ellos puedan el día de mañana cuando terminen su condena reinsertarse. En cada presentación, en cada ensayo, cuando el empleado va y dice teatro, salimos con la banqueta, con el equipo de mate y todo, chocho, porque de la reja para afuera cuando salimos al patio a hacer teatro, a ensayar, es como que volvemos a jugar, volvemos a ser criaturas, porque el teatro es un juego pensante. Volvemos a ser niños, a nos enseñar los movimientos, la estética, muchas cosas. Como decía también el filósofo Sastre, el hombre está condenado a ser libre porque uno puede estar preso, el cuerpo, el físico, pero la mente no. Uno con la mente puede soñar, puede viajar. Por eso hay un famoso dicho, tumbero, como quien dice, el sueño del preso se respeta, porque el sueño del preso, cuando el preso duerme, descansa, sueña con la familia, con la libertad, y eso es más o menos lo que llevamos a interpretar en la obra de teatro. Y para nosotros ahí, o sea, no estamos presos. O sea, no estamos presos, desaparecen los muros, desaparecen las rejas, los alambres de púas, desaparece todo. Y aparte estamos haciendo algo creativo, algo estético. Eso cobra mayor valor todavía, así que te imaginas que disfrutamos de punta a punta el pequeño espacio que tenemos dentro de esta situación de estar presos. Es una herramienta más, y además es un momento de distracción importante para ellos, como ellos mismos lo dicen. No, 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 el tocó la roja, 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 el tocó la roja. Me sirvió para romper con algunas ideas, con algunos preconceptos, para romper con esta idea de morbosidad con la que generalmente es visto el universo carcelario. Realmente me encuentro con un grupo de teatro, con seres humanos, con las mismas necesidades, con la misma sensibilidad de cualquier otro. Y creo que no nos corresponde a nosotros juzgarlos, ellos ya están juzgados, y por eso están ahí cumpliendo una condena. Entonces me parece que en realidad creo que esto es medio como una invitación a que quienes puedan brindar algún tipo de actividad o herramienta se acerquen al penal. El director del penal tiene muy buena predisposición, y creo que sirve un poco para hacernos uno. Como les dije una vez, Feli, cuando pisen en el escenario, créanselán, cómanse en el escenario, y eso es lo que hicimos. Y el premio mayor fue cuando terminamos la obra, saludamos, y todo el público de pie aplaudiendo. Ese es el mejor premio que podemos tener. Y seguimos compartiendo en propuestas estas experiencias que se desarrollan en unidades penales. Y ahora los invitamos a conocer lo que se realiza desde el programa de voluntariado universitario de la Universidad Nacional de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Además, allí se ha creado el Centro Universitario San Martín, USAM, que es una sede de esa universidad que funciona en la unidad penal número 48. El trabajo en el territorio es fundamental. El voluntariado es una herramienta clave para poder intervenir en distintas problemáticas sociales. Tenemos distintos tipos de voluntariado, de las mayores áreas temáticas imaginables, y fundamentalmente un voluntariado que una lo que se aprende en la universidad con las problemáticas territoriales, y con las ganas de las personas de ser protagonistas de un proceso de cambio. Y entre ellos tenemos varios que trabajan con la unidad penal en la cual trabajamos desde la universidad, en el caso de alfabetización. También tenemos un voluntariado que ayuda a hacer trámites para los internos que necesitan algún tipo de trámite afuera. Tenemos voluntariado de apoyo escolar, es decir, distintas áreas que nosotros coordinamos y que llevamos adelante con la unidad penal. Bueno, yo coordino el proyecto voluntariado que denominamos Alfabetizar para la Libertad. Funcionamos en el Complejo Penitenciario San Martín, que es donde nuestra universidad tiene una sede, y allí trabajamos con los alfabetizadores que son internos, que alfabetizan a sus compañeros también internos. Esto articulado con el Programa Nacional de Alfabetización de Adultos, que se llama Encuentro, el Ministerio de Educación. Y, bueno, los alfabetizadores que están privados de su libertad han pedido a la universidad un acompañamiento, porque, por supuesto, en este estado en que están privados de libertad, no tienen los suficientes elementos pedagógicos y culturales y elementos concretos para llevar adelante su actividad de alfabetización. Entonces, piden a la universidad un acompañamiento, un asesoramiento para poder llevar adelante esta tarea. Y la verdad que es muy conmovedor y emocionante poder participar de esta escena educativa donde compañeros alfabetizan a otros que están en desventaja en este sentido, con todo lo que implica la desventaja de no poder manejarse con las letras, las palabras, bueno, y todo lo que tiene que ver con la lectoescritura en este mundo tan hablante en el que estamos. Conocí este lugar que para mí era realmente totalmente ajeno, extraño y demás, y uno ve realmente que hay cantidad de posibilidades que hay muchas ganas de hacer de parte de todos los internos. Y, básicamente, nuestra función como alumnas, acompañantes, es aportarle a ellos tips, instrumentos, y, básicamente, trabajar en una atmósfera de colaboración y armar entre todos los alfabetizadores, más nosotras, las clases que ellos después van a dar a sus propios compañeros. Soy la coordinadora del Centro Universitario San Martín, que es una sede de la Universidad de San Martín que funciona en el Complejo Penitenciario Conurbano Norte y el centro, específicamente, está ubicado en la unidad penal número 48. Actualmente tenemos tres carreras, que es la licenciatura en Sociología, la licenciatura en Trabajo Social y una diplomatura en Gestión Cultural Comunitaria, que, además, no solo integra a los detenidos que están en la unidad 48, sino en la unidad 46 y 47, que están al lado, y a los empleados del servicio penitenciario también. Entonces, es una actividad inédita en ese sentido, porque tanto los empleados del servicio penitenciario como los internos del penal estudian juntos. Y, bueno, este centro se gestó a partir de un convenio entre el servicio penitenciario en la Universidad Nacional de San Martín en el 2008 y a partir del 2009 empezó la carrera de Sociología con varios talleres artísticos que, bueno, ahora esos talleres están transformando la diplomatura en Gestión Cultural. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Los invitamos a volver a ver este y cada uno de nuestros programas en la página tv.uner.edu.ar Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Gracias!